Rápidamente, avanzamos, se llama el corrido del Botas Blancas, dice Al empezar mi corrido No sé si con alegría se trata de un individuo Nació en la serranía Como no bajaba el pueblo y los carros conocía Hizo conocer el mundo Y emprendió la retirada Practicando tiro al blanco Su mano se acostumbraba Y utilizando el revólver Mataban por una pala Queriendo saber más cosas Lo hizo seguir adelante Era tanta su ambición Y se volvió traficante Y cuando le echaban mano Se mojaba de la cárcel Con la sonrisa en los labios Música Hizo mano Siempre ayudan Desvalido Alzaba sus botas blancas Era con gusto Era con gusto y delirio Pero otra vez al hogar se dicen que fue muerto a tiro Música Por señal las botas blancas Música Las casas Un hombre caído Que fue muerto con la gente Que se jugó del presidio Música Lo inexplicable del caso Es que el hombre sigue vivo Música